Formativo de Fundación para la Promoción del Altruismo Institución de Asistencia Privada Presenta El Lado Humano del Periodismo Un Servicio de Anunciación Comunicación Altruista Compromiso y Servicio Hola, ¿qué tal? Muy buen día, les saludo a su amigo Jesús Arismendi Valdés en este programa de Somos Hermanos para KW y bueno, hoy, como cada miércoles, llevamos para ustedes diferentes programas con diferentes temas importantes y bueno, que nos conmueven y promovemos entonces, en esta ocasión me toca presentar a Begoña Ortiz ella es directora de Las Páginas Verdes, una asociación civil bueno, en todo esto de la ecología, medio ambiente, desarrollo sostenible, etc. Bienvenida, Begoña, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, muchas gracias por el espacio y por la invitación Bueno, para nosotros siempre es un placer, un gusto promover todo este tipo de festivales y bueno, que a nivel Latinoamérica es uno de los más importantes, ¿verdad? Exactamente, EcoFest es el festival que llevamos realizando ya por... este será la séptima edición y es un festival que busca promover todos los productos y servicios que tengan un menor impacto ambiental que los tradicionales de tal manera que sea mucho más sencillo incluir los hábitos de consumo sustentables en nuestra vida diaria EcoFest nació hace siete años, ¿en dónde? En México, solamente se ha hecho en la Ciudad de México y pues la verdad es que como la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes de Latinoamérica, hemos llegado a ser uno de los festivales más grandes de consumo sustentable en Latinoamérica ¿Y cómo es que se pusieron de acuerdo para hacer este festival? ¿Qué iniciativas propusieron o cómo surge esta idea de EcoFest? Mira, EcoFest surge en Láginas Verdes, que es un directorio que reúne más de cinco mil productos y servicios sustentables en un solo lugar y lo que nosotros buscamos es, digamos que, invitar a la gente a ser un poco más sustentables sin cambiar un estilo de vida radical ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces la gente cree que para ser sustentable necesita cambiar toda su vida necesita convertirse a ser de una manera diferente y la realidad es que con las decisiones de consumo del día al día las pequeñas compras que hacemos en el supermercado las pequeñas decisiones que hacemos con el lunch que se van a llevar los hijos con la comida que tomamos en la oficina, etcétera, etcétera es como podemos empezar a ser un poco más sustentables Entonces, por eso EcoFest, el 12 y 13 de marzo sobre el corredor cultural Álvaro Obregón les presentamos todas las opciones que existen o bueno, 250 opciones que existen para involucrar hábitos de consumo más sustentables en la vida diaria ¿Y qué podemos encontrar quienes asistan a este EcoFest? Podemos encontrar más de 250 expositores que tienen desde alimentos orgánicos, ropa de fibras orgánicas lentes de plástico reciclado opciones para alternativas para tecnología en la casa por ejemplo, paneles solares y opciones de financiamiento podemos encontrar también opciones de tendencias de comida para los veganos, para los vegetarianos, comida orgánica opciones de cursos y talleres, huertos urbanos, muros verdes en fin, todo lo que se pueda ocurrir en cuanto a sustentabilidad lo pueden encontrar en EcoFest Claro que hace algunos años todavía no entraba tan de lleno esto de la sostenibilidad, la sustentabilidad y bueno, que ya abarca un gran mercado y esto de los lentes, el café, la comida orgánica para los vegetarianos y bueno, que es interesante a mí me gustaba mucho el café y en verdad eso, muy rico, muy sabroso ¿Qué mejor si es un café orgánico? Claro y bueno, tiene un sabor especial, un olor digo, no soy un experto en el café pero digo, mis suegras de Veracruz, de Coatepec de la mera cuna del café y bueno, pues ahí he aprendido a hacer como que un poco de esto de olerlo, tocarlo, etc. pero sí suena muy interesante Claro, y además de los expositores que nos presentan sus productos o servicios tenemos también conferencias y talleres gratuitas a las que pueden asistir para aprender desde cómo cocinar más saludable y orgánico cómo implementar algunas acciones sustentables en la casa cómo hacer cosméticos caseros cómo hacer libretas de papel reciclado en fin, hay opciones para toda la familia para que puedan adaptar estos hábitos a su vida diaria todo esto lo pueden encontrar en www.ecofest.com.mx ahí está toda la información tanto del evento como de los talleres, las conferencias, etc. y lo mejor de todo es que es de entrada gratuita todo lo que está en Ecofest es de entrada gratuita entonces pues no hay pretextos para ser un poco más verdes ¿Y de a qué hora a qué hora va a ser esto? El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde sábado 12 de marzo y domingo 13 de marzo Sí, sobre todo muy accesible, digo, a quienes conocen ahí la Colonia Roma, el pasaje de Álvaro Obregón digo, muy conocido, entre Cuauhtémoc y ahí Insurgentes, Monterrey y bueno, es muy accesible llegar en el metro Insurgentes en el metrobús y bueno, hasta caminando para hacer ejercicios y construir un medio ambiente, ¿verdad? O en bicicleta digo, que ahí hay un estacionamiento muy cerquita de Ecovici Exactamente De hecho, este año ha sido un poco más y no solamente es sobre el corredor cultural sino que también tendremos algunos stands en Plaza Río de Janeiro y sobre la calle de Orizaba para que sea mucho más incluyente y pues existan más opciones que puedan ver los visitantes Sí, y vienen también personas del extranjero de otras entidades del país Claro, tenemos, pues puede venir quien quiera tenemos muchos visitantes que también vienen de algunos estados de fuera de la Ciudad de México pero de todos modos todos los productos que puedan encontrar pueden tener también tanto en el DF como algunas opciones fuera de aquí ¿Les parece si hacemos un corte comercial? Aquí en Somos Hermanos transmitiendo para KW y bueno, continuamos ¡Suscríbete! 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 en ausencia de Tere García Ruiz, titular de este espacio. Platicando con Begoña Ortiz, directora de Páginas Verdes en este festival que habrá los próximos 12 y 13 de marzo en el Corredor Cultural Álvaro Obregón, muy cerquita de aquí del Centro Histórico, la Colonia Roma, platicando de la diversidad o la variedad que vamos a encontrar de productos expositores, desde comida, café, ropa, etcétera, ¿verdad? Exactamente, y lo más importante es que no solamente vamos a encontrar este tipo de productos y servicios, sino que lo que buscamos es que cualquier visitante pueda ir a preguntarle al emprendedor, a entender cuáles son sus dudas, porque muchas veces alrededor de la sustentabilidad todavía hay muchos mitos, la gente cree que es más caro o que son de poca calidad o que son difíciles de utilizar o que no los encuentran en lugares frecuentes, entonces lo que los invitamos es que vayan a visitarlos y resuelvan todas sus dudas con el emprendedor directamente, entonces ellos les podrán decir cuánto cuesta un panel solar, si existen financiamientos, cómo se instala, si les conviene un calentador de gas, si el refri con menor energía funciona, en fin, como todas estas dudas que muchas veces surgen alrededor de estos temas y que no sabemos en dónde resolverlas, entonces la gran invitación ECOFEST es esa, que vayan, conozcan y pues convenzanse de que, o que se convenzan, que es mucho más fácil ser sustentable de lo que parece. Claro, y así contribuyes al medio ambiente, ¿no? A los efectos de gas invernadero y todas esas cuestiones que están afectando, digo, al planeta, el cambio climático, etc. Exactamente, exactamente, y también es bien importante comentarles que muchas veces la gente cree que ser sustentable es realmente complicado, tienen que vestirse de blanco, abrazar árboles y solamente comer frutos que caigan de los árboles, ¿no? Que eso está muy bien para todo el que lo quiera hacer, pero no tenemos que llegar a ese extremo. Con algunos cambios que tengamos en nuestra vida diaria podemos contribuir al medio ambiente y contribuir a que tengamos un mejor mundo en donde vivir. Claro, porque, digo, ha cambiado, bueno, el planeta se ha elevado, creo que un grado en estos últimos años y, bueno, lo que genera toda esta cuestión del, bueno, del cambio climático, que las lluvias adelanten, que los fríos, los calores, etc., etc. Entonces, como seres humanos debemos contribuir al medio ambiente por nuestro bien, digo, finalmente por todos nosotros, por las próximas generaciones, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, les repito, toda la información está en www.ecofest.com.mx 12 y 13 de marzo, para que lo agenden de una vez, no se les olvide, por ahí te esperamos también. Y, bueno, toda la información la pueden consultar en nuestra página web o en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como LP Verdes, de las Páginas Verdes, y en Twitter también como arroba LP Verdes, por cualquier otra duda que tengan. Y, bueno, esto mencionabas de las celdas solares. Entonces, bueno, ¿cómo ha generado un impacto, un cambio, digo, a quienes ya lo usan o quienes lo tienen? Mira, lo más interesante de esto es que realmente generan un ahorro en su bolsillo, ¿no? Mucha gente cree que lo más fuerte o la inversión de tener un panel solar nunca la van a recuperar y solamente lo ven como una actividad que va a ayudar al medio ambiente. Sin embargo, hoy existen programas que pueden dar financiamiento con lo que tú te ahorras del recibo de luz que le pagarías a la CFE, estás pagando el panel solar. Entonces, eso hace que realmente no solamente no sea una inversión tan fuerte como antes, sino que puedas tener un ahorro real en tu recibo de luz una vez al mes. Entonces, todas esas son las opciones que pueden encontrar ahí. Hay otras opciones, por ejemplo, muy innovadoras de empresas que ofrecen cargadores para celulares, pero con luz solar o otras que ofrecen otras alternativas, por ejemplo, lámparas también que se alimentan de la luz solar. En fin, que pueden ayudarnos a incorporarse en nuestra vida diaria de una manera mucho más sencilla de lo que nosotros creemos. Digo, hasta los automóviles ya eléctricos. Exactamente. Y que la verdad se me hace una buena opción y como dices, pues sí, para algunos podría ser muy caro, ¿no? Pero a la larga, pues vale la pena, porque ya nada, lo conectas a la corriente de luz, se carga no sé cuántas horas o con el sol y pues ya te ahorras, digo, contaminar con la gasolina y aparte que está muy cara, ¿no? Exactamente. Entonces, pues todas esas opciones son las que pueden encontrar en EcoFest, que está organizado ahora por las páginas verdes en conjunto con la delegación Cuauhtémoc. Entonces, todo lo pueden encontrar ahí, pueden resolver todas sus dudas, asistir gratuitamente y aprovechar un fin de semana para toda la familia con opciones, pues puedan pasarse ahí todo el día, ¿no? Desde actividades para los niños, comer, actividades en la tarde, en fin, para todo mundo. Y bueno, y vas fomentando este, bueno, esta, bueno, querer amar al planeta, digo, a los chiquitos, ¿no? Exactamente. Bueno, ahorita me acuerdo porque digo, finalmente ahorita a mis hijos les pido en la escuela hacer esta actividad de juntar botellas de PET, las fichitas y todo esto, pues para una causa, ¿no? Y bueno, pues sí, desde los niños ver ese ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué otros productos? Me decías que los lentes, la ropa, me llama mucho la atención esto de la ropa, ¿cómo se fabrica o qué? Pues son, hay textiles de distintos materiales, hay desde los telas hechas de PET reciclado, fibra de algodón orgánico, fibra de bambú orgánico, en fin, una variedad enorme de fibras que se pueden utilizar para hacer la ropa. Digo, a mí me tocó una vez ver a un hotel sustentable allá en Puebla, que estaba elaborado de bambú ahí a la pie de la carretera rumbo a Zacatlán de las Manzanas, hace mucho tiempo, que son unos dos, tres años, pero la verdad es muy bonito, ¿no? Claro, es que realmente hay opciones, mucho más cosas de las que nosotros creemos, hay desde alimentos, ropa, opciones turísticas, opciones de turismo dentro de la ciudad, restaurantes, en fin, muchísimas, muchísimas opciones. Y bueno, y hasta ahorita, ¿cuáles han sido los resultados más impactantes? Mira, el año tuvimos alrededor de 250 expositores en el evento, tuvimos 150 mil visitantes, y la verdad es que los resultados más impactantes es lo que nos cuenta la gente de Ecofest, es decir, que gracias al evento han adquirido hábitos más sustentables, las pymes que exponen en el evento han logrado aumentar sus ventas, los niños aprenden con los talleres, inclusive también tenemos un programa de separación de residuos, en la que logramos que Ecofest sea cero emisiones, cero desperdicios, lo cual quiere decir que nada de los desechos que se generan en Ecofest se van a la basura, sino que se logran reciclar por completo y nosotros logramos neutralizar las emisiones que genera el festival. Entonces, eso también es muy innovador, que hasta la fecha hay pocos eventos en México que lo hacen. Sí, y luego innovador, como decís, e impactante, porque digo, ¿cuántos vas a un lugar, ves ahí la cantidad de basura y bueno, todo lo que genera esto? Pero vamos a un corte y continuamos aquí en Somos Hermanos. Somos Hermanos Somos Hermanos Somos Hermanos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, ya hemos hablado un poco de lo que va a haber, los talleres y bueno, las opciones que tiene el público que asista. Y bueno, platicando de esta parte de si yo voy al súper y quiero consumir un producto sustentable, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo elijo? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son esos pasos, Begoña? Claro, pues mira, esa es una pregunta que nos hacen muchas veces, como, ¿cómo le hago? Quiero ser verde, ¿no? Pero ¿cómo le voy a hacer para ser verde? Entonces, yo lo primero que les recomendaría es que utilicemos el sentido común. Y eso hay veces que nos falla mucho. Por ejemplo, ¿cuántas veces no vamos en el automóvil o estamos en la casa y en lugar de quitarnos el suéter porque tenemos calor o abrir la ventana porque tenemos calor, no prendemos el aire acondicionado? Ese simple hecho de decidir si prender el aire acondicionado o no, prender la luz o no, empezamos a tener algunos cambios en nuestros hábitos. Entonces, el primer consejo que yo daría para escoger una o para tener una decisión un poco más verde sería utilizar ese sentido común. Entonces, ya lo tenemos, pero a la hora que vamos al supermercado y encontramos uno en aquel lleno de productos, ¿qué es lo que podemos o cuáles son las preguntas que nos podemos hacer para ver cuál nos conviene más que otro? Lo primero que yo les diría es, revisen si tienen algunas certificaciones. Hay certificaciones de productos orgánicos, de productos que utilizan menos energía, de productos que provienen de fuentes sustentables, por ejemplo, madera sustentable, que nos aseguran que no va a haber un bosque que se taló y se acabó para tener ese producto, en fin. Esas etiquetas nos ayudan mucho para saber si son sustentables. Pero ¿qué tal que tampoco tienen esas etiquetas? Lo que yo les recomendaría es que revisen de dónde viene ese producto. Siempre el consumo local va a ser mucho mejor que traer productos o servicios de otros países. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, por el viaje que implica traer ese producto, es decir, a lo mejor es un alimento que viene de China, imaginen todo lo que las emisiones de carbono que tuvo ese alimento para llegar a nuestras manos. Y la otra, porque siempre el consumo local nos va a favorecer no solo a los demás mexicanos, sino a nosotros mismos también para fortalecer esa cultura. La otra pregunta sería cuánto, si realmente necesitamos ese producto o no. Muchas veces compramos muchas cosas porque es el buen fin y estaba muy barato, porque nos gustó mucho y a lo mejor algún día lo vamos a utilizar. Y la realidad es que se queda en la casa y nunca más lo utilizamos. Sí, o porque te llamó la atención la cajita o la imagen del niño o la niña o el juguetito, etcétera, ¿no? Exactamente. A veces te guías, yo lo veo con mis hijos cuando vamos al súper, ay no, este porque me gustó, ¿no? Digo, pues hay que también contribuir a la economía, ¿no? Exactamente. Entonces siempre hay que preguntarnos si lo necesitamos o es un caprichito, ¿no? Y pues de vez en cuando está bien darnos un caprichito, pero que no sea la regla de nuestra vida, ¿no? Entonces preguntémonos si realmente lo necesitamos o no y si necesitamos comprar otro producto o podemos hacerlo con lo que lo tenemos en casa. Por ejemplo, con los niños es muy interesante, cada vez que van a la escuela, cada vez que inicia un nuevo ciclo escolar hay que comprar plumas, cuadernos, libros, uniformes. ¿Y cuántas veces nos detenemos a pensar si no podemos utilizar algo que se utilizó otro año o reciclarlo de alguno de los otros hijos o el vecino que ya no tiene, ya no está utilizando esos útiles escolares? En fin, eso se puede llevar a muchos ámbitos de la vida, no solo al regreso a clases escolar, ¿no? Otro de los consejos que yo les daría es revisemos mucho los empaques. Hay muchos productos que tienen empaque sobre empaque sobre empaque, hula espuma, burbujas de plástico, todo eso es cosas que se van a la basura, ¿no? Entonces, pensemos cuándo nos conviene comprar qué tipo de productos con qué empaque y tratemos de comprar empaques más grandes para que, sí, en presentaciones más grandes para que vengan envueltos, digamos, en un menor empaque y vamos a estar contribuyendo también un poquito con ese granito de arena para cambiar nuestros hábitos de consumo. Claro, y que a mí me ha tocado, digo, consumir de estos churritos como en Chile, muy ricos, que bueno, hay una fundación que se llama León 13 IAP que trabaja todo esto con los indígenas en Chiapas de acá en la Ciudad de México y bueno, son muy ricos, muy nutritivos, o los platanitos, etcétera, como se da, hay una gran variedad y bueno, que podemos jugar con estos platillos mexicanos como el nopal, el amaranto, todo esto, ¿no? Claro, y sobre todo, además de consumir local, vamos a estar apoyando a alguna otra organización que tiene acciones tanto sociales como ambientales, pues la ganancia va a ser doble por todos lados, ¿no? Entonces, lo que yo recomendaría, que es mucho de lo que buscamos en Ecofest, es que empecemos a cambiar ese chip de consumo que tenemos y Ecofest da muchísimas alternativas para esto. Y también otra parte importante es lo de las azoteas verdes, ¿verdad? Claro, otra de las alternativas es que empecemos a tener azoteas verdes o muros verticales en las casas y hay veces que la gente cree que tener una azotea verde es una inversión tremenda porque hay que impermeabilizar y tener un sistema muy complicado, puede ser así de complicado o también hay algunas empresas que ya nos ofrecen algunos huertos pequeños en donde tenemos ciertas hortalizas que se pueden instalar en la azotea y cualquier persona puede cultivarlo y puede tomar las plantas de su propio huerto, nadie va a cuidar mejor cómo cultivas tu propio alimento que tú y además estamos aportando con tener un poco más de vida verde en esta ciudad, ¿no? Claro, esto de la hidroponía, ¿no? Que en las paredes, etcétera. Exactamente. Ahora hay muchas alternativas para cultivar tus propios alimentos en casa, desde los muros que tienen sistemas de hidroponía hasta estos pequeños huertos que venden ya con las plantas para que tú las cultives, hasta las azoteas verdes complejas, pero hay a gente que le gusta y además cada vez es más sencillo instalarlas. En fin, todas esas alternativas son las que pueden encontrar en Ecofest. Sí, hasta me tocó ver impermeabilizantes de color verde utilizando las llantas, ¿no? De los coches. Exacto, exacto. Entonces, bueno, afortunadamente el ingenio mexicano también ha llegado al tema de la sustentabilidad y hay muchas, muchas empresas que ahora ofrecen, por ejemplo, lo que comentas, impermeabilizantes hechos de llanta reciclada, en fin, muchos productos que creímos que nunca se iban a poder reciclar, por ejemplo, el unicel. Hay empresas que ofrecen barniz con lo que sobra del unicel, ellos lo transforman y lo hacen barniz. En fin, hay en Emil opciones para hacer un poco más verde. Sí, porque digo, esto de las llantas, digo, sí, era preocupante de que en un tambache, en un terreno quemaban muchas llantas y todo lo que contribuye, digo, a la contaminación del quemar una llanta, ¿no? Claro, es enorme la contaminación de las llantas, entonces, por eso ahora hay opciones alternativas a este tipo de cosas y, bueno, podemos empezar a contribuir a que no se quemen llantas, empezando a dejar usar el coche, ¿no? O usarlo entre más personas para que se utilicen menos automóviles. Sí, contribuyes también, digo, entre a los que trabajan, no sé, en Estado de México, vienen para acá, pues, cooperarse o, como dices, en la bicicleta o caminando. Yo, la verdad, sí contribuyo al medio ambiente, digo, dejando el coche donde están mis suegros, que se quedan mis hijos y van a la escuela y me transporto ya sea en el metro, caminando y, bueno, pues, disfruto de ver la ciudad, de, digo, y así ya, esa es mi parte de contribuir con el medio ambiente, ¿no? Claro. Y, bueno, aquí invitamos a nuestros amigos a que, pues, le echen ganas, a que caminen y, bueno, pues, aquí estamos recordándoles que 12 y 13 de marzo, que es sábado y domingo en el Corredor Cultural de Álvaro Obregón, en la Colonia Roma, el Festival ECOFES 2016. Exactamente. Y toda la información la pueden encontrar en www.ecofest.com.mx, en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba LP Verdes, en Facebook.com, diagonal LP Verdes, y recordarles que ahora no solo estamos en Álvaro Obregón, sino también en la calle de Orizaba y Río de Janeiro. Sí, que muy cerquita, aquí está el directorio de servicios sustentables que nos muestra Megonia y, bueno, que ese también lo pueden adquirir, ¿verdad? Por supuesto, lo van a encontrar ECOFES, es un ejemplar gratuito, entonces, quien quiera puede ir a ECOFES para tener más de 5 mil productos y servicios con opciones sustentables. Sí, así que ya lo saben, no hay pretexto, los esperamos el próximo 12 y 13 de marzo, ahí en Avenida Álvaro Obregón y, bueno, pues, qué gusto tenerte con nosotros, Begoña, muchísimas gracias por participar aquí en Somos Hermanos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y esperemos ahí podernos ver. Sí, por supuesto, ahí contarás, como siempre, con un reportero de nuestra fundación, de Somos Hermanos, para que nos dé al pie del cañón, bueno, estando ahí oportuno, con la nota en video, nota para el periódico y, bueno, pues, contribuir e invitar a nuestros amigos a que no se lo pierdan, 12 y 13 de marzo, ECOFES 2016 y, bueno, pues, ya posteriormente los invitaremos nuevamente para que nos hablen de los resultados. Begoña, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes y esperamos verlos a todos por allá. Y, bueno, y no se les olvide contribuir con el medio ambiente, caminar, hacer ejercicio, andar en bici y, bueno, pues, hasta aquí, bueno, podrían, ustedes ahí han aparecido a lo largo del programa los datos de páginas verdes y, bueno, pues, para que la gente, pues, les escriba, pueda ver las actividades que ustedes realizan, cómo lo hacen y, bueno, pues, ya para que participen próximamente ahí. Begoña, muchísimas gracias, nos despedimos aquí desde Somos Hermanos, transmitiendo para KW, se despide Jesús Arizmendi Valdés, en ausencia de Tere García, titular de este espacio, y, bueno, pues, hasta la próxima, pásenla bien, haciendo el bien, nos despedimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y síguenos en Twitter, arroba, somos guión bajo, guión bajo, hermanos.